¿Qué es el gobierno nuevo? Gobierno nuevo, pero los actores son siempre los mismos y creo que las políticas siempre salen de abajo hacia arriba o deberían ser así, con lo cual nosotros como bloque deberíamos imponer o por lo menos tratar de imponer cosas para el beneficio del colectivo los que están arriba deberían obedecer a nuestros principios en cuanto y en tanto estemos organizados y consolidados con nuestra idea lógicamente hay algunos numarrones en el horizonte que es el tema del firmamento que es esta cierta apertura o ese miedo de Brasil hoy que con su economía muy venida abajo y creo que va a tener todavía barranca abajo mucho más, nos van a inundar de producto y eso sí nos genera un poco de miedo porque siempre no fue un socio sino fue un grupo o un país que intentó hacer un poco de destrucción de la industria nacional entonces me parece que es otro punto también que nos tenemos que fortalecer ¿El mercado externo siempre fue un desafío que a la industria le gusta? Lo que planteamos siempre las idas y vueltas de gobierno A, gobierno B que ha hecho que seamos poco creíbles a nivel internacional respecto de nuestra presencia en los mercados internacionales pero bueno, yo creo que es una instancia nueva que pueden hacer y crecer y terminar en algo interesante por supuesto que al achicarse el mercado interno que es una realidad que conocemos todos hay una mejor predisposición para encarar proyectos para el exterior va a depender básicamente de hacer las cosas bien organizadas y con continuidad apostemos a eso continuidad si no, estamos en la misma vamos, venimos, vamos, venimos y el resultado no aparece nunca Usted cuando habla de esa continuidad se refiere específicamente a que Argentina va fluctuando mucho comparado con otros países que más allá de los cambios de los signos políticos pueden mantener un proyecto más allá de la diferencia y Argentina es muy sensible a esos cambios políticos? Argentina es sensible a los cambios políticos y lamentablemente vamos de la mano en todo o sea yo creo que las decisiones comerciales deberían ser tomadas por comerciales y no por política de un color o de otro ¿está? entonces hablábamos de Brasil Brasil exportó siempre con un gobierno de izquierda con un gobierno de derecha de ultraderecha lo que sea ellos exportaron siempre son súper agresivos en comercio exterior nosotros no hablando de otra cuestión que sí tiene que ver tal vez con la idiosincrasia hablaban también de esto de lo que es juntarse el trabajo en conjunto fortalecerse ¿es complicado el productor argentino para asociarse con otro empresario con un grupo de empresarios y poder hacer una estrategia en común que lo fortalezca? y en realidad es como si no estuviese la costumbre de hacerlo yo creo que a medida que pasa el tiempo vamos entendiendo que es necesario más que nada por una cuestión de que todos somos pymes la mayoría de la industria del país son pymes de alguna manera para encarar este tipo de proyectos de comercio exterior si no nos juntamos no vamos a ningún lado convengamos que en los mercados internacionales hay países proveedores desde muchos años de experiencia participando en dichos mercados y con empresas con industrias por ejemplo en los que se refiere al sector del mueble mucho más grandes en metros cuadrados en cantidad de empleados que las industrias nacionales entonces de alguna manera si no equiparamos un poco nuestras fortalezas juntándonos este no calculo o sea es una realidad un hecho que no vamos a poder competir esta primera reunión como mencionaban anteriormente lo que sacamos fueron pautas básicas de trabajo obviamente que apostamos tanto desde la FUECA como el municipio y las instituciones que forman parte que una de las instituciones de la FUECA es la Cámara trabajar conjuntamente entre el sector público y el sector privado y bueno lo fundamental es que de la reunión y del interés que surge de los empresarios del mueble de Cañada seguiríamos con dos líneas de actividades y nos volveríamos a reunir a fin de mayo ya con los resultados del trabajo durante este mes Música 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 Música